Aleluya Hola amigo mío, hoy vengo a ti para compartir tu gran soledad Quiero que me veas como un viejo amigo, el cual seguro tú puedes confiar Yo quiero contarte una hermosa historia, donde el ser humano tiene un buen final Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo siempre sigue igual Yo he venido a dar vida, eh, 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 yo he venido a dar luz Yo hoy quiero llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Hoy quiero llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Díselo una vez más Vamos, díselo otra vez Aleluya Cante conmigo Me saqué a tu puerta Fueron muchas veces a charlar contigo Pero nunca estabas Aunque entre nosotros no puedes mentir Me diste la espalda y rehusaste hablar Pero no quisiera seguir mi camino Viendo que este mundo te está haciendo mal Que cada momento se hace más pesado Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy quiero llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy quiero llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Y hoy quiero llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Y hoy quiero llenar tu alma de alegría Ya noción de alegría Es mi comoza Y hoy es pero Y hoy es el barrio Estoyént scajando Y hoy yo quiero llenar tu alma de alegría